Hola, este fin de semana celebramos el día del amor y la amistad. Para mucha gente es algo netamente comercial. Yo creo que cada quien escoge cómo lo quiere ver. Yo pienso que es muy lindo hacerle un homenaje al amor. El amor es lo que mueve al mundo. Y qué maravilla que existe el amor, esa emoción que nos conecta a unos con otros. Qué bonito tener la oportunidad de expresarle a aquellas personas a las cuales amamos nuestro afecto. No tiene que ser comprándole cosas. Puede ser compartiendo una experiencia, haciendo algo diferente. No sé, no tiene que ser netamente una compra. Pueden ser muchas más cosas lindas, un gesto, una oportunidad de ir a otro sitio. Tantas cosas que podemos hacer para celebrar. Comer juntos, pasar el día juntos. Volverle un día especial. Yo creo que lo que haya que celebrar debe ser celebrado. Sobre todo si es tan positivo como celebrar el amor entre dos personas. Y también la amistad, que es el amor a nuestros amigos. Qué maravilla es para los seres humanos tener amigos. Ustedes no saben que la neurociencia ha encontrado que la gente más feliz del mundo es aquella que tiene buenas amistades. La soledad mata. La gente que vive sola, sin amigos, se muere más temprano. Se le bajan las defensas. Para la salud física, para la salud mental, es absolutamente importantísimo tener un círculo de amistades que lo apoye a uno incondicionalmente. sentir ese afecto, ese apoyo, esa solidaridad, es algo que los seres humanos necesitamos. Entonces, démosle un abrazo a ese amigo o esa amiga que ha estado ahí en las buenas y en las malas. Como bien saben, los buenos amigos se cuentan en los dedos de una mano. Pero de que los hay, los hay.